Ahora, vamos con información de último minuto, porque un grave accidente se produjo hace pocos momentos en el sector industrial de Concon, donde algunos trabajadores se intoxicaron mientras realizaban labores de limpieza en un camión aljibe. Nos informa Gabriel Huber. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, Josefa. Buenos días. Quedan intoxicados al interior de uno de estos tanques. Fue derivado bomberos a este punto en un primer momento, luego el SAMU, y han solicitado más apoyo para concurrir a este sector debido a la gravedad. Es una emergencia en desarrollo a esta hora al interior de esta empresa de transporte, donde estas personas, según información preliminar, habrían estado trabajando con ácido sulfúrico. No han entregado mayor información, sí a través de las comunicaciones radiales del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar Concon, han señalado que por el momento se estaría registrando una persona fallecida. Es lo que ha trascendido durante los últimos minutos, según las comunicaciones radiales que existen entre SAMU y personal de bomberos. Estamos a la espera de la confirmación de lo que ha ocurrido y también, si es que hay o no, más fallecidos al interior. Lo que hemos podido constatar durante estos minutos acá en el sector industrial de Concon es que han entrado con bastante urgencia y rapidez las brigadas de emergencia. Han solicitado además apoyo del SAMU. Hay harto movimiento al interior, pero desconocemos lo que pueda ocurrir finalmente con este rescate o bien esta asistencia. Pero las imágenes dan cuenta de que es bastante urgente lo que está ocurriendo al interior con el personal del SAMU que se está movilizando. Ustedes lo pueden ver a través de la imagen en directo de Juan Marín. También el personal de esta ambulancia que hace su ingreso, seguramente por la necesidad y por la urgencia que requiere este procedimiento de asistencia médica. Esta emergencia ocurría aproximadamente hace unos 40 minutos acá en el sector de Concon una vez que fue solicitada la presencia de bomberos del cuerpo de bomberos de Viña del Mar Concon. Más información que las comunicaciones radiales no hemos podido obtener debido a que es un procedimiento en pleno desarrollo. Al interior sí se puede ver el trabajo de bomberos del SAMU, también de carabineros del mismo personal de la empresa de transporte, también de la municipalidad de Concon. Al momento sin mayor información, lo que sí conocemos es lo que mencionaba en un principio. Cuatro trabajadores que estarían realizando trabajos de limpieza al interior de un tanque, contenedor y transportador de ácido sulfúrico. Es a partir de esa información que se ha requerido entonces la presencia de los equipos de emergencia y cualquier novedad, cualquier antecedente nuevo. Por cierto, vamos a estar informando a través de nuestras plataformas de 24 horas. El Uber desde Concon, con esta información respecto a esta última emergencia, el último minuto, trabajadores intoxicados en el sector industrial de Concon. Muchas gracias por ese completo informe.